¡Qué trance raza! Bienvenidos a mi canal Luis Garage, una vez más el día de hoy me encuentro aquí en la subasta de Copa y vengo a revisar un vehículo de alta gama que está bastante barato, vamos a revisar los daños, vamos a ver si es buena oferta, porque me parece que los vehículos están bajando un poco hoy en día en la subasta, el día de hoy les voy a mostrar un claro ejemplo de que puedes encontrar buenas ofertas aquí en la subasta, así es que vamos a caminar, vamos a encontrarlo, estamos a punto de llegar donde lo tiene marcado la subasta que está, este vehículo ya lo había mirado en el pasado, tiene mucho trabajo pero creo que los coleccionistas lo comprarían, no sé, para partes, miren nada más ese Jeep como lo traen de modificado, pero vamos a revisar ahorita raza, vamos a encontrar el vehículo que vinimos buscando, por aquí debería de estar, lo mire hace unos dos días, estaba oferta de comprar ahora, pero por alguna extraña razón lo quitaron de comprar ahora, pero ya más o menos sé cuánto es lo que quieren, acá está, me parece que es este, dice en la descripción dice que es negro, pero aquí se mira azul, pero es un BMW 320 y raza es 2014, trae 58 mil 511 millas, viene de una aseguranza muy importante mencionarlo, voy a revisarlo en la parte de adentro, ya había mirado que tiene la bolsa del volante explotada y que el cinto está dañado, pero para 58 mil millas, creo que pudiera ser un proyecto bueno, ahora sí tiene trabajo, las bolsas es bastante trabajo, ahí estoy mirando que el de los pies también tiene trabajo y en el techo también la explotaron, así es que podría ser un proyecto a largo plazo, un proyecto que agarres para bastante tiempo, pero se ve que en buenas condiciones, ahora yo no soy muy fan de esta carpeta de este color, porque se mancha muy poco, por ejemplo, la gente viene a revisarlo, ha estado lloviendo, se siente negros, se ensucia, entonces lo único que yo cambiaría de aquí sería la carpeta y le cambiaría el color a los cinturones por unos negros, Safety Restore lo hace, son cuatro bolsas, vamos a ver vamos a ver alrededor, las llantas están buenas, no están dañadas, no están craqueadas, los rines se mira que no los han maltratado en la parte de atrás, se mira bien, recuerden que estos son vehículos de alta gama, que tienes que tener mucho cuidado a la hora de venir a revisar, porque cualquier cosa que no pongas atención, te va a costar dinero, aquí no tiene el bracket, lo que es el core panel, es por eso que está caído el bumper, tiene un zip time aquí que le pusieron nada más para que no ande pegando, las llantas siguen siendo las mismas en muy buenas condiciones, creo que en la parte trasera este sería el único detalle, el bumper por aquí se le está cayendo un poquito la pintura, nada grave, vamos a ver en el frente, que podemos ver, esta llanta también se mire que está en buenas condiciones, ahora el rim, si ya no corrimos con muy buena suerte, aquí está dañado, puede ser que fue parte del golpe, ahorita lo vamos a revisar, esta está a la venta para hoy raza, tenía una oferta de $2,700 dólares, ahora ahorita está por $2,200, aquí está la razón por qué está tan barato, vamos a ver el chasis, les voy a enseñar raza, miren, ahí está dañado, todo el chasis, vamos a ver si lo puedo abrir, lo que es el river está dañado, entonces significa que todo el frente no va a servir, si miren, si miren, acá está el golpe, este chasis es un problema, está totalmente destrozado, el costado derecho, se miren que está en buenas condiciones, no se miren tan dañado, hay que comprar rayador, condensador, abanico, el abanico este no sirve, todos estos plásticos había que comprarlo, pero definitivamente, por esta razón, no creo que vale la pena, a pesar de que está bastante barato y tiene buenas millas, ahora, lo podrías comprar como vehículo de partes, claro que sí, tiene $58,000 millas originales, esta podría ser una oferta bastante buena, mucho provecho que es sacarle a este vehículo, pero si lo quieres para repararlo, no sé cuándo te podría salir, porque aquí nada más lo estamos revisando, a simple vista, a simple vista, lo que podemos ver, no lo estamos desarmando, pero si lo llegaras a comprar, imagínate, ya que llegue, empieces a hacer una lista de lo que vas a ocupar, se va a subir muchísimo, todo está quebrado, es un intercooler, también está quebrado, vamos a ver al otro lado, no pierdo la esperanza de que pudiera ser una buena oferta, para parte sí, definitivamente, pero hacer una muy buena oferta, y se ve que está muy cuidadito este vehículo, tiene su laqueador para las llantas, lo vamos a dejar donde mismo, siempre hay que ser respetuosos con la subasta, tiene su pantallita, está bonito, pero ese es el detalle, con razón a mí se me hizo bastante barato, yo dije dos mil, dos mil setecientos dólares, por este vehículo, dos mil catorce, tres veinte y que solamente tiene cincuenta y ocho mil millas, me parece que es una súper oferta, siempre que tengo una duda, vengo y lo reviso, a veces si son buenas ofertas, en esta ocasión, pues sí está bastante grande el golpe, y no sé qué más pudiera traer desdañado, en la zona de suspensión, mire aquí donde va este bracito, también está doblado, llevó un golpe, así es que va a haber mucho trabajo, pero lo más importante aquí es el chasis, ya no se salva definitivamente, lo cortarías, le pondrías otro, cambiarías todo el chasis completo, no sé si valga la pena hacer tanto trabajo, ahora, si tú lo quieres para un proyecto largo y estás dispuesto a hacerlo, podría ser que sí te convenga, pero si quieres un proyecto rápido, definitivamente este no sería el carro que tendrías que comprar, la luz del lado derecho no se salva, no está quebrada, el rim este sí lo tendrías que comprar, vamos a revisar del otro lado, está en buenas condiciones, es que tendrías que comprar un rim y una llanta, aquí está un poquito dañado el sillón, pero creo que esto aguantaría, no tiene batería, la llave no la trae, se me pasó a pedirlo en oficina rasa, está aproximadamente a unas 4 horas de irse, y ahorita está por $2,200, así es que sí creo que le van a llegar al precio, que quiere la aseguranza, hay que tener mucho cuidado, es por eso que vine a revisarlo, yo dije, bueno, podría ser un buen proyecto, podría ser una muy buena oferta, poderle apostar, no sé, a lo mejor si quiere $1,700, poderle apostar, pero pues no se pudo, todos los demás están en buenas condiciones, esto del bumper es fácil de reparar, acá tiene otro poquito detalle, vamos a revisar la parte de abajo, está oxidado, está estado por aquí en el área de Houston, en áreas que no hay nieve, no hay sal, que desperdicio de vehículo honestamente, por esos tipos de golpes, y a mí siempre cuando son golpes con chasis grandes, yo no me meto, y ni tampoco se los recomiendo que compren vehículos con bolsas explotadas, en esta ocasión tienen 4 bolsas, si los puedes encontrar, claro que sí, tú no tienes en el presupuesto todo esto, por ejemplo, esta bolsa de abajo, en las fotografías no se ve, solamente se mira esa, y la del techo tampoco se miraba, entonces tú lo compras sin revisar este vehículo, cuando te va llegando, te diste cuenta que tienes que comprar dos bolsas más de lo que habías pensado, esto es regular, cada vez que un vehículo con la bolsa explotada, el cinturón se dañó, el del lado del chofer, y muchas de las veces el del lado del pasajero también, entonces ahí es donde se te empieza a subir el precio, y luego vas y te das cuenta que también acá hay que repasar el chasis, que cambiarlo, porque no tiene reparación, ahí es donde empieza a subir la cuenta, porque si lo hubieras comprado por unos $2,700, hubieras pagado a lo mejor $3,500 ya con fees, más enviada, broker, tasa cerca de unos $4,000 mal reparada, ahí se va a subir al precio, es por eso que si hubiera venido a revisar este vehículo y no tiene tan grande daño, el mercado con oferta vale la pena, pero en esta ocasión creo que definitivamente no vale la pena. Que raza, sin más por el momento me voy a despedir, vamos a revisar otros cuantos vehículos que tenemos aquí en la lista, sé que muchos de ustedes me dicen, dedicas todo el video a un solo carro, esa es la intención raza, de poder buscar detallitos aquí y allá, para enseñarles cómo venir a revisar vehículos, y no nada más caminar por la yarda, pero definitivamente si quieren que lo hagamos caminando, nada más por la yarda enseñándolo, déjenmelo saber aquí en los comentarios y en los próximos videos los vamos a estar haciendo, así es que si no por el momento me despido, nos vemos en un siguiente video.